Buenos días, soy Charles Slim, estamos en Chalchihuapan, el sitio de vuelo de Puebla. Soy un piloto de hace 11 años, que le gustó el parapente y con el tiempo se ha formado en una compañía, que es vueloelparapente.com.mx. De repente en el 2011, cuando veo a gente, llego a Puebla y veo a gente volar, digo, ¿y ahora qué? Ya los he visto, quiero volar. Conozco a Fernando Arellano, que fue mi instructor. Él me trae, me hace un vuelo, bajé mareadísimo, no me gustó, estaba mareado, pero pues lo tenía que hacer. Posteriormente ya tomé el curso, como no pasé la primera, me fui hasta la segunda. Tomé dos cursos para poder empezar a volar, yo solito. Me encantó volar, no me gustó estar en la tierra. Me gusta la sensación de libertad, la sensación de silencio cuando no ocupas algún aparato y la sensación de que estás flotando en el espacio, eso es lo que me gusta. Parapente. El parapente empieza a desarrollarse en Puebla y a tomar ventaja sobre las alas deltas o los hang gliders. El parapente es un equipo muy versátil, el cual tú puedes llevar a cualquier lado en una mochila. Y el hang glider necesitaba camioneta y es más equipo y ya casi nadie vuelaba hang glider en Puebla. Cada día, cada vuelo, cada instante es un reto diferente. Todos los vuelos son completamente diferentes. Antes de subir el cerro, en cualquier cerro que vaya, mi estómago empieza a hacer... y mi sensación de adrenalina empieza a hacer... y digo ya vámonos. Eso es lo que siento para volar y al aterrizar es padre, porque no sé dónde voy a aterrizar si voy solo. Si voy con pasajero, normalmente tenemos todo planeado y asegurado y ya sabemos que vamos a aterrizar. Porque con el pasajero tenemos un compromiso de llegar a donde está su familia y a donde tenemos que aterrizarlo. Cuando volamos solos, no tenemos compromiso y nos vamos lo más lejos que podamos. De hecho, cada vuelo que volamos con mi compañero Kike Aver, entre semana, volamos dos veces por lo menos. Es el reto a ver quién llega más lejos y nunca nadie sabe quién va a llegar más lejos. Aunque él tiene el récord nacional ahorita de llegar de Puebla a Panidal. Bueno, de hecho, todo va sobre un plan de vuelo. Antes de cualquier despegue debemos de tener un plan de vuelo qué, cuándo, cómo y a qué horas vamos a ir volando. Y si los días se permiten, a todo dar, si los días no se permiten, no se va a poder volar lejos. Sin embargo, nuestra intención es siempre lo más lejos para poder romper nuestros propios récords. ¡Elements! La emoción y la adrenalina se vive en... ¡Elements! Esto es Ultratelevisión. Ultratelevisión Aguascalientes. Aquí, donde tú vives.